En los últimos videos he estado criticando el plan Gaithner, mostrando que si actualmente el mercado quiere pagar racionalmente 30 dólares por un título, por una acción, incluso con la opción de venta gratuita que está dando el gobierno, lo más que podría pagar o que quisiera pagar un inversionista racional por estos bienes será de 40 a 50 dólares, lo que sigue sin llegar al precio que pide el banco para poder vender estos bienes y quitarlos de sus libros. Hemos visto en varios videos que si los bancos venden estos bienes por menos de 60 dólares, por ejemplo, pues los bancos se volverán insolventes, irán a la bancarrota, así que no están dispuestos a vender esto por menos de 60 dólares, y este es el caso en el que el plan no funcionará. Y tenemos el otro escenario en donde estas acciones están siendo compradas por 60 o 70 dólares, y con base en algunos argumentos que di en los videos anteriores, las únicas personas que estarían dispuestas racionalmente a comprar estos bienes a más de 60 dólares serían los mismos bancos, al crear algún inversionista medio desequilibrado en su hoja de balance, y hay muchas maneras en la que pueden crear ese tipo de organismos, aunque muchas personas me han escrito, oye, ¿cómo es posible que los bancos puedan comprar sus mismas acciones que venden?, se puede dar un préstamo no recursivo a algún fondo de cobertura que se acaba de crear, y este fondo de cobertura es el que compra los títulos, y de hecho casi todos los fondos de cobertura en el mundo tienen alguna relación con alguno de estos bancos, por lo que sería casi imposible desasociar a los inversionistas privados de los bancos principales que están tratando de deshacerse de estos bienes. Pero en este video quiero hablar de una característica positiva que tiene este plan de Geithner, y este argumento es el que dice que en este momento estos bienes se están echando a perder, y tenemos a todos estos bancos que están queriendo vender estos bienes, y todos están sufriendo de problemas de liquidez. Así que tenemos esta enorme cantidad de oferta de estos títulos, y justo ahora todos los posibles compradores naturales de estos títulos son muy poquitos, ya que ahorita todos los bancos se están viendo forzados a vender estos títulos para poder pagar sus préstamos, así que todo esto se está volviendo un caos, por lo que la demanda por estos títulos es muy poquita, así que aquí tenemos una demanda muy pequeña. Y justo esta es la razón por la que tenemos esta desconexión en el mercado, y que la gente sólo quiera pagar 30 dólares por estos títulos. Ya que tenemos esta falta de liquidez, hay mucha oferta, muchos bancos vendiendo estos títulos, y los poquitos compradores que hay, pues no están dispuestos a pagar demasiado por estas. Y es un argumento que hemos venido escuchando varias veces, que esos 30 dólares no es el precio real, ya que cualquier persona que observe estos títulos, que se han llamado y con razón bienes tóxicos o títulos tóxicos, se darán cuenta que esto no vale ni siquiera los 30 dólares, no están dando rendimiento. A lo mejor su precio real es de 17 dólares o 20 dólares. Mi opinión es que si este es el caso, lo que el gobierno debería hacer en lugar de dar opciones de venta gratuitas a los fondos de cobertura y básicamente subsidiar los bienes bancarios, o peor, permitir que los bancos hagan esa trampa que les platicé en los videos anteriores, donde pueden comprar las cosas que ellos venden ellos mismos usando el dinero de los contribuyentes. Lo que el gobierno debería hacer es aumentar la transparencia de estos títulos, por lo que este conjunto de compradores aumente. En este momento estos títulos son daños colaterales de obligaciones o respaldos de hipotecas o bonos de algún tipo, y las personas que pueden comprar bonos no son muchas, son sólo un pequeño grupo de inversionistas profesionales, la mayoría de los cuales están noqueados con este debacle crediticio, por lo que lo que yo propongo que se haga, y permítanme aquí dibujar una pequeña hoja de balance, aquí están los bienes, estas son las obligaciones, aquí está el equilibrio, tomamos estos títulos tóxicos, ponerlo en una compañía, esta es una corporación, por lo que aquí van estos bienes tóxicos, esa corporación tendrá un conjunto de acciones. Si todos los bienes tóxicos vienen de este banco y se le dan esas acciones a este banco de regreso, y noten que esto no es hacer trampa, el banco aún tiene su bien tóxico en su hoja de balance, pero en lugar de tener el bien tóxico directo allá, tiene las acciones de esta compañía, y la razón por la que estoy haciendo esto es para que vean que se puede tomar esa compañía y entonces incluirla en un intercambio tradicional, y estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, del tesoro de los Estados Unidos, y ellos puedan hacer que esa corporación se muestre en el intercambio de acciones Nueva York, y sólo con hacer esto se va a aumentar significativamente el grupo de inversionistas que puedan interesarse en esto, pues justo ahora las únicas personas que puedan interesarse en esto son las personas que compran bonos, lo cual no es algo trivial invertir en bonos, tienen que invertirse en incrementos de mil dólares cuando menos, normalmente son bloques mucho más grandes de dinero, y algunos de estos son obligaciones de deuda colaterales, lo cual ya los hace difíciles de invertir aún cuando se quiera invertir en ellos. Y bueno, esto resolvería hasta cierto punto el problema de tener más personas interesadas en comprar. Y este segundo problema, que francamente es el peor, es que no se sabe qué hay en estos bienes tóxicos. El problema que ocurrió en este reciente incremento de venta de bienes raíces es que se les dieron préstamos a personas a las que no se debía de prestar dinero, y lo que hicieron es tomar y rebanar todos estos préstamos, y eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Toman un grupo de hipotecas, millones de hipotecas, las ponen en una estructura corporativa y después las rebanan en diferentes troncos, y eso lo expliqué en el video de obligaciones de deuda colateral. Este tronco se paga primero, este otro tronco se paga después, y este tronco se paga hasta el último. Así que cualquier pérdida este grupo lleva a las de perder. En su mayor parte estos son los bienes tóxicos, aunque algunos de estos otros también se han vuelto tóxicos. El problema con estas cosas es que la razón en la que se han vendido es que fueron a Moody's y les dijeron, dame una calificación sobre estos títulos. Y Moody's dice, bueno, esta es una calificación triple A, aunque no la llamarían así, pero podrían decir, bueno, este es un título tipo B, y creímos en la palabra de Moody's de que este de aquí es un título triple A, pero la única razón por la que Moody's dio su aprobación a estos títulos es que las mismas personas que están estructurando esto, y recibiendo todo el dinero de esto, son las mismas personas que le pagan a Moody's. Lo que necesitamos hacer aquí es quitar al intermediario, a las agencias calificadoras, y el gobierno no sólo tendría que crear estas corporaciones, de manera que se puedan comprar estos bienes sin ser un negociante de bonos, simplemente comprarlas en el intercambio. Lo que el gobierno también tendría que hacer es contratar a un gran equipo, ya que aquí estamos hablando de cientos de miles, de millones o incluso billones de dólares. Así que es necesario contratar a un equipo que esencialmente publique una página web donde se muestre qué es lo que hay exactamente dentro de cada uno de estos títulos. Digamos que esta compañía que acabo de crear tiene un código identificador ABCD, así que lo que podemos hacer es ir a esta página web, buscar por este código, esta empresa ABCD, y la página me dará toda la información de lo que hay en este título tóxico. Conozco a muchas personas que son inversionistas profesionales y que están en una posición de que, si ellos quisieran, podrían comprar estos títulos tal cual están, pero están temerosos ya que no saben exactamente qué contienen estos títulos tóxicos, no saben si son completamente fraudulentos o no tan fraudulentos, y en muchos casos es muy difícil saber si hay algo que respalde a estos troncos. Así que lo que el gobierno tiene que hacer es hacer todo este proceso lo más transparente posible. Deberían tener un mapa de los Estados Unidos y deberían decir, bueno, estos títulos corresponden a casas que se encuentran en la parte superior de Nueva York, estas otras se encuentran en Florida, el 30% está aquí en Nueva York, el restante porcentaje está en Florida, también deberían mostrar tablas y gráficos, de manera que si yo soy un inversionista pues puedo extrapolar esto, puedo generar modelos, de manera que pueda darme una idea si vale la pena invertir en esto. El chiste aquí es quitar la opacidad, lo opaco de todo este procedimiento, con un documento de miles de páginas que sólo pocas personas lo pueden entender, y ya que los inversionistas estén decididos a invertir en esto, pues puedan ir con su negociante de bonos local y hacerlo. En cambio aquí, bueno, creamos esta compañía, esta compañía se publica el intercambio de títulos New York y hacer completamente transparente lo que hay en estos títulos tóxicos, por lo que cualquier persona viendo esto pueda decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto realmente vale unos 40 centavos de dólar, no 30 centavos de dólar, y en lugar de tener que invertir millones de dólares, se puedan comprar 100 acciones por 400 dólares, no sería una inversión demasiado grande, y si hicieran esto, pues con eso se resolvería el problema de liquidez, ya que este grupo de compradores se volvería más grande, y ni el gobierno ni los bancos podrían dar este argumento de que estas son ventas de pánico, y que estos bienes a 30 dólares están muy por debajo de su valor, ya que se tendrían a muchas personas con información real y con acceso real para comerciar con ellas, y poder asignarle un precio más real a estos títulos. Y así, cuando se vea uno forzado a marcar el mercado, y ya que se tienen todas estas acciones en ese título, que se están ofertando en el NYSE, se tendrá un volumen mayor de transacciones, y la marca de mercado que nos vimos forzados a hacer en estas, pues esencialmente acciones ahora, pero bueno, sigue siendo lo mismo, son las acciones en nuestro bien tóxico, pero estas en el mercado tendrán mucho más valor, y se tendrá mayor información en el mercado sobre su valor, y si a pesar de todo resulta que estas acciones sólo valen 30 centavos de dólar o 30 dólares, pues dejemos que los bancos se vayan a bancarrota, y continuemos con nuestras vidas. Ya habíamos comentado que podríamos crear nuevos bancos u otra solución, pero que no deberíamos estar jugando esta charada de cuánto valen estos bienes, y si deberíamos subsidiar a los bancos, o estar dando opciones de ventas gratuitas a los fondos de cobertura, y tener todo esto opaco. La solución es exponer todo a la luz del día, y dejar que el precio de mercado muestre lo que realmente valen, y si la realidad muestra que estos bancos deben irse a la bancarrota, pues dejémoslos irse a bancarrota.